Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza. Bienvenidos al programa de deportes en Darío Medios Internacional. Los lunes, miércoles y viernes les presento este programa. Aún seguimos con la resaca del festejo por la coronación de Cheney's Palacios como Miss Universo. Es momento tan bonito el que vivimos el pasado sábado y que continúa porque hemos extendido las celebraciones todos estos días y uno vinculándolo al aspecto deportivo me pongo a pensar que este hecho de Cheney's jamás lo vamos a olvidar y lo vamos a festejar y recordar cada año porque si todavía recordamos la victoria de Nicaragua sobre Cuba un 3 de diciembre de 1972 al que todos los años le hacemos fiesta, lo recordamos, pues están vigentes las imágenes de Julio Juárez. Sí, a estas alturas seguimos con el recuerdo de aquel noviembre cuando Alexis Arguello se coronó por primera vez en el boxeo profesional en 1974 contra el Puas Olivares o el juego perfecto de Denis Martínez el 28 de julio de 1991 que son los hechos más trascendentes de la historia de nuestro deporte pues entonces vamos a recordar lo de Cheney's que aunque no tiene nada que ver con el deporte pero es una competencia universal porque en el deporte nosotros nunca hemos ganado así una competencia de este calibre vinculándola, relacionándola con el deporte. ¿Cuál es lo más cerca que hemos estado de una medalla olímpica que esto podría ponerse a la par con Cheney's? Pues bien, un cuarto lugar en el béisbol en los juegos que se celebraron en Atlanta en 1996 o aquel ofrecimiento que le hizo el padre de Michelle Richardson al gobierno sandinista de los años 80 para que Michelle compitiera por Nicaragua en la natación en los juegos que se iban a celebrar en Los Ángeles en 1984. La dictadura rechazó la participación de Michelle y ésta hizo el equipo de natación con Estados Unidos y ganó una medalla. Eso es lo más cerca. Después quedamos largos. Imagínense que nunca Nicaragua ha ganado un oro en Juegos Panamericanos, menos en unos mundiales, menos en unos Juegos Olímpicos, quizá con el boxeo. Lo de Román el Chocolate González que fue declarado el número uno libra por libra durante año y medio pero el boxeo es bien pequeño. Imagínense que no pelean los mejores contra los mejores porque el boxeo está dividido por categorías. Además, es un deporte bastante pequeño. Basta decir que el chocolate solo recibe reconocimiento cuando pelea con Juan Francisco Estrada y viceversa. O sea que es poca la competencia que tienen cada boxeador en su categoría. Por supuesto, hay pesos como 147, 154 los pesos completos, que si hay un nivel de competencia altísimo, pero solo pueden enfrentarse con su categoría por obvias razones. Entonces, lo de Cheney está hablando de que derrota a más de 70 países. Y un dato que se dio el día de hoy es que Telemundo anunció que se estableció récord en audiencias. 122 millones de personas vieron a través de la televisión este concurso que se celebró en El Salvador. Por lo tanto, vamos a seguir hablando de ello, vamos a seguir emocionados, vamos a llegar a diciembre y nos vamos a referir a Cheney, la Miss Universo 2023 que nos levantó de orgullo, que sentimos que ahora nosotros medimos más, subimos un par de pulgadas después de ese gran éxito de esta jovencita humilde que le ha tocado bastante dura la vida y que ha trabajado para ello y que nadie le ha regalado nada y que todo se lo ha ganado ella y su familia, con trabajo duro como ya todos conocemos. Así que, pues hago este comentario porque nos emocionamos, esas imágenes, hubo gente que la relacionó, dicen, solo cuando se gana un mundial de fútbol y recordaba las imágenes que venían de Argentina con el año pasado la coronación del equipo de Messi y todo ese festejo que vivimos, esa alegría que se vivió en cada hogar nicaragüense, pero también las personas que estamos fuera de Nicaragua, en Miami hubo una caravana, muchísimos vehículos y una fiesta que culminó en un restaurante y en un centro comercial. O sea que, pues, de competencia, si de competencia hablamos, pues entonces hacemos esa relación con los grandes momentos que ha tenido el deporte, con lo que ha logrado esta joven de 23 años ganar el concurso de Miss Universo. Ahora, entrando en otros detalles, la selección de fútbol ayer empató sin goles con el equipo de República Dominicana, un partido que se celebró en el estadio de Managua, allí en la UNAM. Llegaron más de 18 mil aficionados, creo que es la asistencia más grande en la historia de un partido de selección nacional de fútbol, y el equipo no respondió, se trabó, no hizo goles, se pensó que se iba a despedir de este torneo de la Liga B de Naciones, de la CONCACAF, logrando una victoria contra el equipo de Dominicana, a quienes ya habían derrotado, pero terminaron 0 a 0, y no solo eso, dos jugadores lesionados. Ariadner Smith, que juega en el extranjero, sufre una fractura en la tibia derecha, y se menciona que estará fuera de cuatro a seis meses, dolorosa, lesión, fractura, de este joven que fue valorado en un hospital inmediatamente, y se procedió a la operación, a hacerle un tratamiento quirúrgico. Y el otro lesionado es Nextalí Rodríguez, que tiene tendinitis, así que dos estelares de la selección se lesionan en este partido de Nicaragua ante República Dominicana, que terminó 0 a 0. 16 puntos sumó Nicaragua en todo este torneo, y de manera extraordinaria se clasifica a la Liga A, de donde nunca debió salir. Pero el error garrafal de la Fennifoot, al violar la regla de los naturalizados, hizo que a Nicaragua la bajaran a Liga B, y también la expulsaran de Copa Oro. Y estamos remojando esto, porque si no, no hubiéramos tenido estos partidos, Nicaragua se hubiera fajado con equipos grandes del sector. Así que, ganan su grupo, el respaldo fue tremendo, más de 18 mil aficionados ayer en el estadio de Managua, y lástima que terminan lesionados dos jugadores. El próximo año, la batalla va a ser más dura del equipo nacional. Mientras tanto, en partidos de fútbol que se dieron a nivel internacional en las clasificaciones, hubo mucha controversia. Por ejemplo, una batalla campal de aficionados en el juego que a Argentina le gana un gol a cero a Brasil en el Maracaná. Es la primera vez en una clasificación que el albiceleste derrota al conjunto brasileño en el Maracaná, en unas eliminatorias mundialistas, y terminó en relajo. Era tanto desorden el que había en la tribuna, que Messi le dijo a sus compañeros que se retiraran del campo, y cuando todo se terminó, el partido continuó. Otra controversia, el juego de México, que le logra ganar en ronda de penales a Honduras, después que empató en el último momento, en el último suspiro. Pero es que al equipo de México le dieron todo el chance. Imagínense que hay una protesta total de los hondureños, porque parece que el partido no se iba a acabar hasta que México no empatara. Resulta que Honduras gana en su casa a dos a cero, y ayer esperaron hasta el último momento para que México empatara a dos, y se fueron a ronda de penales, y ahí fallaron los hondureños. Y México, con este triunfo polémico, se clasifica a la Copa América del próximo año. Mucha controversia, porque se habla de que saliendo México de la Copa América, entonces se pierde muchos recursos. Los mexicanos aportan mucho dinero, y por ahí podrían venir los intereses del juego que se dio. En Perú, insultos xenófobos en contra de los venezolanos, que manchó este partido. Y los costarricenses denuncian un robo de una computadora y unos equipos que llevaron a Panamá. Así que, tanto relajo, tanta controversia que hubo a nivel internacional en el fútbol. Mientras que una noticia de esas que uno finalmente se convence que estamos gateando, somos chiquitos. El bóer de la liga profesional decidió no ir a jugar el día de hoy a Chinandega para enfrentarse a los tigres. Prefieren que los forfiten, alegando que ellos han perdido muchos peloteros apoyando a la selección sub-23. ¿O qué? O sea, en una liga profesional. El bóer decide, no va, se prefiere perder el partido en el escritorio porque dice que no tiene lanzadores. Es insólito lo que pasa en nuestro deporte, en nuestro béisbol. Así están las cosas de malas. Entonces ahí está, pues no va a haber crítica para el bóer. Prefirieron perder ese juego que le podría costar la clasificación al final de la liga. Porque imagínense que queden a un juego de la clasificación. Ahí está este partido que dejaron perder por pura, por pura tontería, por alegar de que están apoyando a la selección sub-23 y que se han quedado sin lanzadores. En el béisbol de las grandes ligas se repartieron las ganancias cada pelotero del equipo campeón, los Rangers de Texas. Y cada uno recibió 506 mil dólares. 506 mil dólares. Una cifra bastante alta. Este, el extra que reciben los jugadores por ser campeones del conjunto de los Rangers de Texas en la serie mundial, siempre se dan las mismas reparticiones. Y es que hubo ganancias de 107 mil, 107 millones de dólares. 107 millones de dólares. Y ahí la distribución con cada pelotero. Así que esas fueron las ganancias en este momento del béisbol de grandes ligas que de esta manera cierra la temporada con esa última noticia. Y ahora esperando con quienes estarán firmando los agentes libres como Así culmino las noticias deportivas. Por mi parte, gracias, gracias. Denle like, comenten y compartan este programa aquí en Darío Medios Internacional. Soy Miguel Mendoza. Muchas gracias.